Y ayer en la bombonera a Boca le ganó a San Lorenzo 3 a 2 en el partido que correspondió a la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol con este penal de Rojo, le va muy bien a Diego Martínez entre los grandes, cuando enfrenta a los equipos grandes 5 partidos no perdió ninguno, el árbitro fue al VAR y vio la mano de Rojo y Bombergar definió de esta manera el primer tiempo todo de San Lorenzo se fue 1 a 0 arriba, pudo haber hecho un par de goles más Boca absolutamente desconocido, pero después vino el ajuste esta es la jugada de la polémica ¿Penal o no es penal? Yo tengo mi veredicto, para mí no es penal porque tocó la pelota a Bombergar y Brey no se lo lleva por delante, se tira el delantero igual de todas maneras muy polémico por cierto acá en el segundo tiempo reacciona Boca entró Advíncula, entró Merentiel, entró Medina y le cambió la cara ¿Quién la rompió? El pibe Anselmino lamentablemente Boca no lo va a poder contar para el partido frente a Cruzeiro por algo el Chelsea pagó 20 millones de dólares ¿Te puede salir mal? Sí, pero la verdad ayer dio muestra de una calidad enorme sobre el final vino el penal del descuento para San Lorenzo el penal que convertirá el Eguizamón pero no le va a alcanzar fue en el minuto final, doble amarilla para Sarachi el gol de San Lorenzo, 3 a 2, partidazo en la bombonera vos sabés que en los 11 partidos hicieron solamente 18 goles y 5 fueron en la cancha de Boca vamos a escuchar a uno de Romagnoli recaliente por el penal que no le dieron una bronca terrible una bronca terrible no puede ser que se haya sido un partido que el árbitro cobre de esa manera en un primer tiempo que habíamos hecho buenísimo neutralizando al rival teniendo la pelota generando las situaciones el primer penal lo cobra pero tarda como 5 minutos porque va al bar a ver si había alguna falta para Boca para anular el penal después hay un penal Andrés ni lo va a ver ni lo llaman para ir a verlo que es un penalazo que es un mano a mano de Andrés que podía ser el segundo o el penal ni lo va a ver porque sabía que era penal y si lo iba a ver lo tenía que cobrar después se arranca como como el equipo de San Lorenzo estaba jugando bien y había hecho un buen primer tiempo ya lo último empieza con las chiquititas que te cobra una falta que no te cobra así es muy difícil la verdad que así es muy difícil